En efecto, los niños han tenido que adaptarse a las plataformas digitales para seguir con su educación. Sin embargo, algunos niños utilizan estas plataformas para realizar el acoso escolar a sus compañeros. Es por ello que me encuentro en una aula, específicamente con la Catedrática Ruth Juárez de la Escuela Jesús Castro Gómez, ubicada en Zona 5, para que nos indique cuáles son las acciones que están tomando debido al acoso escolar. Claro que sí. Nosotros reconocemos que es uno de los roles principales de los docentes prevenir todo tipo de violencia y principalmente esta problemática como lo es el bullying. Entonces, nosotros dentro del marco en donde se valora a la persona y su dignidad, promovemos la aplicación de valores y la reafirmación de los mismos, tomando en consideración que estos desde que inició la pandemia posiblemente han incrementado y actualmente que estamos retomando el regreso a clases, tenemos algunos programas tanto para capacitar a nuestros docentes como a todos los alumnos y en aplicar estrategias como el diálogo para la prevención de los mismos. ¿Podría indicarnos si en esta escuela se ha dado algún caso de acoso contra alguna alumna? Efectivamente, esto es algo que ocurre cotidianamente y nosotros accionamos de forma inmediata, citando a los padres de familia y dialogando e incluso refiriendo al apoyo psicológico para el estudiante y la familia que ha sido agredida o que ha agredido a alguien más. Conocemos que antes de la pandemia las aulas se llenaban de 30 a 40 alumnos en cada aula y es muy difícil que cada catedrático tenga el control de todos. Sin embargo, conocemos de que el aforo actualmente es limitado. ¿Con base a eso usted considera que están aptos y preparados para estar observando a cada alumno? Así es, el aforo actual permite que los docentes tengamos mayor control de los pequeños grupos de estudiantes y esto va a permitir de cierta forma que tengamos un acercamiento que va a favorecer las relaciones interpersonales. Y esta ha sido parte de la información que nos ha...